Nuestra compañera, Jael Alvarado, nos trae una nueva sección sobre el uso de la tecnología en los procesos educativos. Conozcamos más de este interesante tema. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio aquí en Multiverso UAS, el cual dedicaremos a platicar acerca de tecnología educativa. Bueno, empecemos definiendo, pues, qué es tecnología educativa. Entendemos, por un lado, la educación como la transmisión de conocimientos y valores culturales entre los seres humanos con el objetivo de modificar, transformar y mejorar la vida de las personas. La tecnología, por su parte, es un conjunto de nociones y conocimientos científicos que los seres humanos utilizan para lograr objetivos muy precisos, como la solución de problemas específicos o la satisfacción de alguna necesidad. Si sumamos estos dos conceptos, tendremos que la tecnología educativa puede entenderse como la aplicación de herramientas tecnológicas como plataformas, programas y dispositivos para ayudar a la transmisión y enriquecimiento de la cultura en favor del bienestar individual y colectivo. Gracias a la tecnología educativa, los docentes pueden organizar mejor sus procesos y optimizar las tareas de enseñanza, valiéndose de toda clase de recursos que estimulan y atraen a los estudiantes y que incluso promueven la opinión, la participación y la colaboración de los mismos. ¿Por qué es ventajoso el uso de la tecnología en la educación? Bueno, pues en principio porque cumple la función de educar en tecnología. Los estudiantes aprenden a manejar las tecnologías y a través de ellas acceder a los contenidos de otras disciplinas como matemáticas o español. Saber de tecnología y con la tecnología es fundamental en estos tiempos que nos tocó vivir. La tecnología además ofrece múltiples herramientas para motivar y estimular el aprendizaje que pueden modificarse o adaptarse según las necesidades de los estudiantes o de la disponibilidad de las herramientas. Pensamos en la tecnología como algo frío y estático y sin embargo las herramientas tecnológicas actuales enfocadas a la educación exigen participación e interacción y buscan despertar la creatividad de los estudiantes para que ellos desarrollen lenguajes, herramientas y recursos propios. Desde hace muchos años que se usa la tecnología como herramienta de enseñanza en muy distintos niveles empezando por las películas y los videos didácticos, los audiolibros, las emisoras de radio y televisión educativas hasta nuestros tiempos donde las computadoras y los teléfonos celulares conectados a internet se volvieron indispensables en el proceso educativo a causa de la pandemia. Actualmente nos encontramos en pleno auge del desarrollo de mejores herramientas para la enseñanza y el aprendizaje que incluyen conceptos como narrativas transmedia, gamificación, pensamiento colaborativo, realidad virtual y lo que vaya apareciendo en el camino.